Abuela, su taza. ¿Ha terminado? Sí. A ver, la taza. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón. Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor. Salero, azucarero, batidora y oye fresco. ¡Josemari! ¡Madre mía, madre mía, María Jesús, la que has liado! ¿Yo? ¿Pero si has sido tú que me has dado un susto de muerte? Es que os he escuchado y me he emocionado. ¡Pues qué faena lo parez! ¡Hala! ¿Pero qué ha pasado aquí? Que parece que haya habido un terremoto. Tu madre que ha tirado la vajilla por ahí por los aires. ¿Pero qué dices? ¿Si has sido tú que me has dado un susto aquí para qué? ¡Anda, tira! Tira por la escoba y el recogedor. A ver si recojo todo esto que yo no me puedo mover, que me corto. ¡Detrás de la puerta de la cocina! ¡Cocina! ¡Anda, qué! ¡Mitada de las tortugas ninja edición limitada! A ver, tu padre la compra en un chino. De las tortugas ninja eran unas flores ninja. ¿Qué? Pues a ver cómo saco yo esta mancha de la pared. Oye, la mancha se parece a Bertinos Borne, ¿nos parece? Si se parece a quien es Alex de Homo. No, no, no. Veo claramente a Bertinos Borne con barba y bañador. Abuela, ¿y cuándo ha tenido usted la suerte de ver a semejante varón en paños menores? Un verano tontorrón que estuvimos Bertinos Borne y yo en su casa de Marbella. Bueno, lo recuerdo todo borroso porque estaba hasta el culo de Osborne. En todos los sentidos. ¿Y la escoba? ¡Ay, va! Ya sabía yo que se me olvidaba algo. ¿Qué quieres? No quiero. Anda, Javier, ve tú. Ve tú a por la escoba y el recogedor porque si esperamos que lo traiga tu padre, le van a salir canas a Albertinos Borne de la pared. ¿A quién? Al enceomo. ¡Albertinos Borne con barba! ¿Pero de quién habláis? ¡De la mancha que has hecho en la pared! ¡Pero que no la he hecho yo! Anda, esta mancha me recuerda a alguien y ahora mismo no sé a quién. Pi, 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 cuidado con los pies que voy. Anda, espera, espera, espérate, ya barrullo que me lo estás revolviendo todo. Anda, 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 y ve a abrir que están llamando. ¿Pero por qué todo yo? Porque si manda tu padre se me dispersa. ¡Venga! Oye, deja de meterte conmigo. Anda, ya sé quién es, ya sé quién es. ¡Exclamado a chanquete, mira! Mamá, la vecina que quiere sal. Hola, ¿qué tal, Pilar? Anda, ve a por la sal, ve a por la sal. Tira. ¿Cómo estás? Mamá. Está en el tercer estante del armario blanco. En el armario. ¿Qué tal, Antonio? Ah, Antonio, bien, bien. Bueno, ahí con sus achaques, ¿verdad? Su mala leche. En el nombre del padre, del hijo y del espíritu. ¡Santo! Pero si es el mismísimo rostro de Cristo. A mí me parece Bertinos Borne. Pues a mí me sigue pareciendo chanquete. ¿Pero qué decís? Es Jesucristo. Si os ha parecido el rostro del mismísimo Jesucristo y está en vuestra pared. ¡Es un milagro! ¡Un milagro! ¡Milagro! La sal. ¿Y la vecina? Se ha esfumado por obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Anda, ya voy yo a por el recogedor porque si no limpio yo esto, en esta casa no limpiaré Cristo. Y perdón. Pero que no, que no. Que es chanquete. Mira, lo he esclavao. Del barco de chanquete no nos moverán. Del barco de chanquete... ¡Abrí! Ya voy yo. Porque en el barco tiene su vida. No nos moverán. Hola, vamos. Mirad, mirad. Es un milagro. Se ha parecido como ocurrió con Fátima. Es Jesucristo. Desde que lo miro me ha bajado la graduación de las gafas. Sí, sí. Y yo he adelgazado. Que miente, madre. Seguidme el rollo que vamos a sacar tajada de aquí. Esto lo tiene que saber un cura. O el papa. Sí, sí. Vamos a contarlo, Asunción. Vamos, Marimar. Eso, eso. Predicad la palabra. A ver si con esto sale la mancha. ¡No, no! María Jesús, no te cargues con todo. Tú, barri, dame a mí el paño que yo me apaño. Gracias, abuela. Y vosotros dos a ver si tomáis un poco de ejemplo, ¿eh? ¡Oy! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no!